Hola, buenas queridos amigos, soy Flogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Game Y vamos a continuar, el otro día derrotamos a la banda Mike Tiena y hoy nos vamos a ir a por el gimnasio de tipo veneno Así que no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos y vamos a continuar Tenemos gimnasio, tenemos a Perro Loco, que es este Pokémon eléctrico, con roca del rey Muy veloz y con mucho ataque especial, tenemos Chispazo Que es especial rastreo, poder oculto, tierra y mordisco Creo que con Poder Oculto va bien Con Chispazo pues depende de quien venga A Efraín lo he puesto porque Girasio tiene para hacer Surf Con lo cual necesito un Pokémon con Surf Surf hará daño, Poder Oculto Volador puede hacer daño también Puida Nacida no va a hacer nada de daño Con lo cual tiraremos de Surf y del otro ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A Miguel Craft, Pokémon a cero Para quitar las Pudas Tóxicas, en caso de que la tienen Con Onda Volt y Disparaspejo puede hacer algo Frienzone Bicharraco con Hueso Palo puede cargarse A todo el equipo, lo que pasa es que es muy lento Lo tiene Hueso Grueso Y es lo que hay Y tenemos a Spreda que le he puesto el pañuelo elegido Para que comente la velocidad Es muy rápido pero para que sea más rápido todavía Y pueda meter con Poder Oculto Tierra bastante daño Y por último a Elena que es la que tiene La Megapiedra Con Raydorola, Vuelo, Pulso, Dragón, Poder Oculto Podemos hacer Pupita yo creo Y ya está, esto es lo que hay, así que Let's go, vamos a por el Gimnasio Vale Nos metemos Jiminy Gimnasio Hola Este es el Gimnasio Pokémon de Cielmo Imagino que sabes que este Gimnasio usa Pokémon tipo veneno Además tendrás que ir entre las alcantarillas Espero que tengas una más garantías Vale, cosa que no me gusta Que te has que usar sí o sí Una MO para el Gimnasio Me parece horrible Vale, vamos a ver que tal va este No te das con esto Vamos a ver que tal va Perloco Con el Poder Oculto Vale No va nada mal No va mal Ahí está Vale, lo que digo Vamos a ir haciéndonos todo esto Y nos vamos pegando Kroagum Poder Oculto Vale A la mierda todo Perfecto Toxicroak Pues no está mal Vale, no está mal No está mal No está mal Se los carga bastante bien La verdad Ahora que tenemos este puesto A Kutus Habrá todo lo que pasa aquí Byplum Vale, con Byplum Va a estar más jodido Así que vamos a cambiar Ahora no puedo sacar Porque me lo mata Sacamos Elena Probamos Elena Venga va Luzaroma Lucha Mega Piedra Y vuelo Vale No lo mata A lo mejor con Pulso de Lagón Hacemos más daño Vamos a cambiar Vamos a Miguel Krab Cuidando a Cimar a Más Pecta Y onda Vol, tío Perfecto Vale A tu casa Voy a volver a curar Vale Porque están los Pokémon Ahí Pichipichiri A todo esto Podría que Aquí mi Pokémon ¿No? En caso de tal Si sale un Pokémon Puedo capturarlo Vale No tiene pinta De que haya nada Pero si hubiera salido algo Lo podría capturar Porque es una barruta Es un gimnasio Vale, curamos No va mal No va mal el bicho este Con Con el poder oculto Tierra y tal No va nada mal No me disgusta Vamos a seguir Tacatá Peleditas Me encantan Vale, aguanta Pero por lo menos No me matan Así que perfecto No puedo subir más Aquí lo sube es que tira De alguno de fuego Pero no tengo nada de fuego Más Vamos con Elena Tengo eficaz Pam, pam, pam Vuelo Somnífero nada Y vuelo lo mata Vale, para eso Básicamente Tengo a A Elena Para que me vaya a quitar Vale, un ninja por aquí Golpe bajo Bastante daño Quilfis Más con Minercraft Puedo no llevar a mafecta Y aquí un Davol, tío Le hace bastante daño Bastante daño Me gusta Vale, puedo Tengo que volver Tengo que volver Si me deja No, vale, vale Tengo que volver porque tengo que curar O sea, me han dejado Tiritando Hay muchos Pokémon Planta, veneno Es el problema Igual podría sacar Igual podría sacar a Benjamín Que por cierto Me habéis dicho que he quitado Pirotecnia Pero no he quitado Pirotecnia Quité el poder oculto De que era lucha Igual le he dejado golpe roca Este no vendría mal Tiene muy mala defensa Pero tiene un ataque Interesante para meter Pirotecnia Y golpe aéreo Pero creo que me quedo con lo que tengo Creo que mis Pokémon Son suficientes Para ello Mi Strat está ahí ¿Funcionará? I don't know Esperemos que sí Poder oculto Vale, como haga otra onda Oda S Si me ene me mata Bomba pongo Qué casualidad La vuelta y no hace una mierda Vale Y eso no me afecta Bomba fango no me afecta Pulso dragón Qué tal Me sirve Me sirve Muy cuidado Me ha metido una buena atollina Voy a probar Qué tal va Efraín con surf Tú quién eres Este es el boss Este es el boss final Vale, pues voy a curar Voy a curar Entonces tengo que cambiar la estrategia Sé que me habéis dicho Bueno, Go básicamente me dice De qué tipo es el gimnasio Y a qué nivel están Y qué Pokémon son Pero los Pokémon no los tengo en cuenta De hecho ni me acuerdo Sé que tiene un Venusador por ahí Pero el resto no me acuerdo Entonces tampoco quiero ir con Esa cosa Así que prefiero saber Qué nivel están Y el tipo de gimnasio Pero no qué Pokémon son Así que vamos con Te digo, están al 42 Con lo cual voy a subir al 42 Si se ha equivocado Pues lo siento Pero voy a subirlo al mismo nivel Que en principio está El último Pokémon que hemos sido Que creo que es el Venusador Así que vamos a subir al 42 ¿Vuelto a cruel? No No me la juego Este tendría que aprender Algo en condiciones, macho Tenzanme, ¿vale? Y mi vuelta Me gusta y mi vuelta, macho Es que está muy bien Todo lo que tengo Haré bastante rápido Creo que sorpresa Dejo golpe aéreo Dejo poder oculto Y dejo puñetraje Voy a quitar sorpresa Creo que igual también iré muy bien Otro nivel Y arena Si aprendiera algo volador No puedo ya, claro Vale, pues esto es lo que hay Vámonos Eh, ¿con quién salimos? Es la pregunta Con perro loco Perro loco va bien Es fuerte Tiene mucho ataque especial Quita bastante Con poder oculto tierra Vamos a ir con perro loco No me ha ido mal ¿Sabes lo que es hacer justicia Con tus propias manos? Entre tú y yo Estás frente al gran hombre Arbok Sí, no es un hombre muy intimidante En realidad Me llamo Sid Verás, un día compré una máscara Para protegerme de los gases tóxicos Me topé con unos matones Les di una lección Alguien me vio Y el resto es historia Ahora que sabes quién soy Veamos qué clase de justicia impartes Vale, gimnasio Tipo veneno Cómo mola el traje, tío Cuatro pokémones Charmaca No va a intimidar Está claro Le damos de poder oculto Atacamos antes Somos más rápidos Y le va a quitar la mitad más Me vale Deslumbrar No afecta Porque soy ¡Perfecto perro loco! ¡Perfecto perro loco! ¡Perfecto perro loco! ¿Qué me sacas ahora? Drapion Drapion es muy posible Que tenga terremoto Es muy posible Que tenga terremoto Por eso lo ha sacado Con lo cual Elena Que el asusto me hace Maja la velocidad Pacapam Y este es El siniestro veneno Vamos a pulso dragón Yo creo A ver qué tal Seré más rápido ¿No? Acupresión Vale, se sube algo Defensa subió No me importa Porque es especial Así que guay Quita bastante Me sobra Bomba lodo Cuidado Me va a amelinar Me va a amelinar Es que hijo de la verga eres Vamos a tener cuidado ahora Saliendo Tengo que cambiar Elena 100% Nidokir Tú eres el king Vale, problemita Tenemos un Ven o tierra A Nidokir Me lo revienta A Parloque Me lo revienta Elena aguantaría Es Frenzer Que le puede sacar El surf Pero Un terremoto De Nidokir Me lo como con patas Aquí hay un problema gordo Aquí hay un problema gordo Elena puede morir No me va a dar tiempo A sacar a Efraín No me va a dar tiempo A sacar a Efraín Me tira algo de veneno Supongo Que lo aguante Porque Efraín va a aguantar El veneno Pero el terremoto Después no lo va a aguantar Terremoto Tierra arriba Lo que quiera hacerme Millecraft No va a aguantar Un terremoto Perro loco No aguanta Un terremoto Frianzone Quiero que no aguanta Un terremoto Tienes mucha defensa Vale, ocupad este corte Que me habéis llamado Y tendré que cogerlo Vale, lo dicho Que qué hago Qué hago con este bicho Tío Qué hacemos Con Nidolvian Eh, os sacrifico a Elena Os sacrifico a Elena Que no me gustaría sacrificarla Os sacrifico a este Espero darles más rápido Pero es que no me va a aguantar Un ataque Yo qué le metería Un poder oculto Claro Un poder oculto Y rezar Porque lo mate Voy a sacrificar a Elena Y vamos sacando Es que no puedo hacer Llego Rayo Aurora Cuánto quita pulso el dragón Bueno, chaval Es que no sé qué hacer De verdad No quiero que muera nadie Pero es que voy a tener que morir Ah, es Dragonada Amigo Por eso me hace tanto daño El veneno Es Dragonada cuando evoluciona No me ha quedado yo en eso Vale, pues Eh, puro Curso dragón ¿Me da tiempo a hacerlo? No creo, ¿verdad? Venga, me la juego Ya está Curso dragón Ataca antes Bomba Lodo Me va a dar Ahí está Vale Ahora El Prime no es lento ¿A cuánto se quedó Elena? 78 Vale Puede ser más rápido Venga, vamos a sacar el Prime A ver si es más rápido Y un Sur puede que se lo cargue Vale, soy más rápido Sur podría matarlo No te creo Onda Vol, tío No me mata A uno de vida, tío Mátalo ahora, por favor Uno de vida Otra improponción Vale, prefiero que se lo gaste aquí Antes de que se lo gaste En el Mega Golpe crítico Perfecto Genial, vale Esto bien Igual podía haber sacado a Efraín Y hubiese salvado a A otro Pero Vale, problema Tenemos un Planta Veneno Este Mega Evolución Nivel 42 Planta Veneno Planta Veneno Creo que es Mickey Craft Es que yo no hago nada No puedo sacar a Friendzone Y prácticamente a Perroloco tampoco Tengo un ataque especial Y creo que yo tengo bien Algún ataque de planta va a ser neutro Creo que Efraín Podría hacer cositas Probamos Voy a nocivo Va a ser Le va a hacer daño Probamos Venusa Ormega Probamos Voy a nocivo Le va a hacer daño Golpe crítico No te creas que tanto Y poder oculto volador Menos Hoja afilada Vale Y ahora me puede llegar a matar Me saca a Miguel Craft Creo que Miguel Craft puede llegar a aguantar todo incluso Carga Sube El ataque La defensa especial Y vamos con pulo disparo espejo Yo creo Vale Me puede valer Me puede valer Tengo que curar Ha curado dos veces Yo podría curar Esto es como la otra vez No tengo super poción Creo Tengo más poción Pero no quiero gastarlo Claro Limonada 80 Vale Curamos un poco Hoja afilada puede llegar a fallar en algún momento Yo creo Debería de fallar Dispara espejo Tío Tienes que fallar amigo No le bajo la precisión Ni para atrás No ha fallado ni una macho Ni una ha fallado Puedo curar de nuevo Y voy a curar de nuevo De hecho Creo que es la única manera De poder matar a este Venusaur Tío Como dio Las mochilas estas De solo tres trozos Que está cada cosa En bordo Vale Ahora si falla Como es normal Joder Que tiene fallo Es que nada Macho Ahora precisión Vuelve a bajar Fallamelo No quiere fallar El tío Macho Vale 26 Ahora si que me puedo llegar a matar 57 62 Es que no sé si me va a convenir cambiar Creo que lo aguanta Dime que lo falla No lo falla No lo falla Golpe crítico Justo tío Creo que de un Golpe aéreo Lo mato Hoy de vuelta Hoy de vuelta Buah Ahora estoy cagado Porque justo macho Un crítico Que es el doble 66 Me quedaría 33 Vale No me debería matar Si falla Ahora la pregunta es Que mala suerte Que me haya hecho Un crítico Ataque especial 102 Y de vuelta Son 70 Pero es físico Bueno da igual Y de vuelta Poder oculto O golpe aéreo O golpe aéreo 60 Le voy a quitar más Y de vuelta Que si Vale Vamos a hacer Y de vuelta Y de vuelta Ataco antes Lo mata No lo mata Saco a perro loco Me va a hacer de nuevo Hoja afilada Lo falla Yo creo que el chispazo Debería matarlo Vale Contra el crítico Ya está ¿No? Vale Cuanto leéis Muy que pelea Flavar ha sido La media Polución de sil Batrea complicada Podemos haber salvado Al volador A mejor saco A A Atenta cruel Y lo hubiese podido salvar No lo sé No lo sé Pero bueno Es lo que hay Parece que tiene razón Tu justicia es tan pura Como el mar Toma esto MT36 ¿Qué es? Bombalado Un poderoso movimiento Tipo veneno Perfecto para impartir Justicia en Telmulk Vale Tengo bombalado Que está bastante bien La verdad Muy buen ataque Pero bueno Hemos perdido un Pokémon Es lo que hay No pasa nada ¿Qué me comentan? Escucha Megos Esa información Es muy importante Vamos Habla Flogaro Justo tiempo Ven Dame una mano No me pegues ahora Este sujeto dice Tener información importante Sobre las New Elders Pero se rehúsa Decirme lo que sabe Espera ¿Tú eres Flogaro? ¿Pues tú Tener un nuevo orden mundial? Y luego un sujeto Que parecía ser su jefe Se desacercó No entendí lo que dijo Pero tan pronto Como terminó de hablar Se pusieron en marcha Y eso es todo lo que se lo juro Nadie debe saber Que fui yo Que les contó esto Lo último que quiero Es que unos tipos malos Me pisen los talones Ya he dicho demasiado Me piro Vale Al norte Espera ¿Qué fue lo que dijo? ¿Vecista? Acuto Es increíble Flogar Sigues impresionándome Dejando eso De lado Debemos ir a las ruinas Ferre Veamos Según el mapa Está al norte de aquí Luego de pasar por las vías La vía subterránea A ver Quien llega primero Vale Al norte Vía subterránea Perfecto Vale Llegamos 20 minutillos Voy a Voy a dejar aquí Altaria Una pena Bastante gorda La verdad Una gran pena Pero bueno Es lo que hay Esto es lo que hemos ido perdiendo Ay Diosito Voy con Yameva Y el resto me lo quedo Me lo puedo quedar A ver Este no me interesa mucho La verdad A este le dejamos aquí Y nos llevamos a A torterra A hetmor Debe de llevarme Hetmor Y quedamos a Kubon No puedo utilizarle Por torterra Vale Este es el equipillo Que nos quedamos Yo creo que Que si Podemos dejar aquí Un poquito a Spreader Que no es malo Y el resto Pues bueno Silvia no está mal tampoco El resto se puede quedar ahí Vale Curemos pues Mochila Que hemos quitado Ahora mismo Hace un rato La cinta elegido Sub ataque La agarra rápida Que por qué se coloca Donde le apetece Tío No No he quitado nada Claro No he quitado nada Esto Garra rápida A zorros y la astuicita Vale Mochila Y le vamos a dar Garra rápida A Dar Perfecto Pues podemos tirar para adelante Llevamos 21 minutillos Vamos al subterráneo Habrá Pokémon en el subterráneo Vía subterránea He curado He curado Aquí lo que hay Con buena vía subterránea Es supongo que objetos ¿No? Busca pelea Busca objetos Asignar Perfecto Y nada What? Hemos ido Perdona Necesito pasar Hercel Espera Nos conocemos Si eres ayudante Charles No serás tan bien Quien ayudó a Bell En Islas Abulo En serio Asombroso Creo que Charles Sigue dando buenos pasos Bueno Sigue siendo bueno Para elegir a sus ayudantes Me han dicho que los New Elders Sigan haciendo las suyas Oh Veo que no tienes la meo treparrocas Ahora Vanadan Con treparrocas Podrás recorrer sin problema La cercanía de Telmur Ha sido un placer verte de nuevo Lo siento Olvide tu nombre A ver cuál era Ah claro Te llamas Flogaro Es un nombre muy apropiado En fin Ya debo irme Buena suerte Flogaro Vale Tenemos treparrocas Con lo cual ya podemos Treparrocas Estamos en cercanías Telmur Y ahora sí que sí Creo Que En cercanías Telmur Podemos dejar aquí el episodio ¿No? Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Nos hemos hecho con el generación De tipo veneno Y de usando las treparrocas Así que voy a parte Poco más que decir Y gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea Si ya sabéis que lo ya se le hace mucho Comentadme Que os ha parecido Compartecido con todos nuestros amigos Os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Calla Chao Chau 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 Chau